¿Cómo invierto en la bolsa mexicana? Primero, contacta a un intermediario autorizado, ya que solo a través de ello se puede invertir en la bolsa mexicana. Cualquier persona física o moral, mexicana o extranjera, que sea mayor de edad, puede invertir en ella. Después, apóyate con un asesor de tu casa de bolsa y diseña una estrategia de inversión de acuerdo a tus necesidades. Finalmente, firma el contrato de intermediación con la casa de bolsa. Para entender cómo se compran y venden los valores en la bolsa, imagina que Juan y Andrea ya tienen firmados sus contratos de intermediación. Andrea quiere vender acciones de la empresa X, así que instruye a su casa de bolsa a venderlas a través de la bolsa mexicana. Juan quiere tener acciones de la empresa X e instruye a su casa de bolsa a comprarlas. Las respectivas casas de bolsa ingresan las órdenes de compra y venta al sistema electrónico de negociación del mercado de capitales de la bolsa, donde ambas posturas en precio y cantidad se encuentran y cierran la operación. Al concretarse la compra-venta, Andrea y Juan son notificados. Tres días hábiles después de la transacción, el Depósito Central de Valores de México transfiere los valores accionarios de la cuenta de la casa de bolsa vendedora a la de la compradora y el dinero por las acciones de la parte compradora a la vendedora. Andrea recibe de su casa de bolsa el dinero por la venta y Juan ahora tiene las acciones en su portafolio. Tanto Andrea como Juan pagarán a sus respectivas casas de bolsa el importe acordado en su contrato por la operación. Te invitamos a acercarte a una casa de bolsa autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para recibir la asesoría que necesites. Gracias.